No se ve a las acuercias denieras... ...de esa manera... Así que tenemos que pensar que en el học... ¡Ya! ¡Sí, chavo! Mira... ¿Porqué yo levanto el humor así? Porque yo hago el fascista así... ... ¡Con mucha fuerza! Yo hago el horcucho senso... ... ¡Pepa paso! Se le puede hacer la cintura... ... ¡P dean la de sobremigración! ¿Por qué que no va a hacer lo que está? ¡Y? Ya no te viste, eh... ¡No llegamos a dar cuenta! ¿Qué es lo que se hace? ¡Verdad, dame! ¡Se ha ido conmigo! ¡Sóquen que viene cayendo! ¿No le voy a servir a doña Florina que me dice? ¿Qué le pasó, chico? ¡Sinia, sí! ¡Sinia, sí! ¡Sinia, sí! ¡Sinia, sí! ¡No te pasa, chico! ¡Sinia, sí, te nad Ole! Y yo no te siento, me vas a jugar... ¡Sinia, sí, te nadRun! ¡Sinia, sí! ¡No te sientes lo que trabaja con este chico! ¡Sinia, sí! ¡Yo no les dije! ¡Sinia, sí! ¡Sinia, sí! ...que era una buena pelota que yo tenía! ¡Sinia, sí! ¡Sinia, sí! ¡Sinia, sí! ¡Sinia, sí! Me gustaría mucho saber en dónde está la bola. André probando la frente. Y a la hora de boliche. ¡Este guía, ya era chavo! Pregúntame aquí, ¿cómo te dice que yo puedo jugar con la bola? ¿Y juegas con la bolsa? ¡Esta pata! ¡Ay! ¡Esta pata! ¡Lo que importa! ¡No me pregunto con la santa! ¡Por qué tengo unos hieros de reglas de pegamento! ¡Mi hija, pica a mintada! y 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